Fuerte el aplauso para todos ustedes Y más fuerte el aplauso para la flamante pareja 2023 Rubén y Janet, Janet y Rubén Vamos a complacernos con estas bellas canciones Muy al estilo de su orquesta en vivo A flor de cumbia en esta linda velada Para mis amigos de Biendesdagoza.com También que hoy vienen a engalanarnos A la hermosa boda de Rubén y Janet Dice Maestro Bueno, no hay románticos Ahora sí bailamos Listo Para fíjate la cosa, un segundo y todo Y a todos nuestros amigos de las redes sociales A flor de cumbia en vivo Biendesdagoza.com Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí Por sentir otra vez Entre tus brazos mujer Por sentir tu calor Y el roce de tu piel Dudaría mi vida ¿Por qué volveré a sentir tu amor? Porque volveré a sentir tu amor Ay amor Aún te sigo queriendo Porque a ti Pertenece mi vida Pertenece mi vida En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Y en cada caricia Y en cada caricia aún te amo Y en cada caricia aún te amo Que te hablan un poco de mí Vivir Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y en cada caricia aún te amo Que te hablan un poco de mí Y en cada caricia aún te amo Y en cada caricia aún te amo Y en cada caricia aún te amo Que te hablan un poco de mí Y en cada caricia aún te amo Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes, amor, no me extraño Seguirte muy cerca de mí Mi vida te amo Dos Arriba las palmas y arriba esos bracitos Arriba las palmas y arriba esos bracitos ¡Qué lindo baila! ¡Qué lindo baila! Para ti, linda mujer Linda mujer Me enamoré de ti Cuando sentí tus caricias en mí Linda mujer Qué bello estarás de ti Y compartí Y compartí Todo lo hermoso de ti Te agradezco hoy Que me des tu amor Tus besos, tu alma Y tu corazón Mujer bonita Me enamoré De tus encantos de mujer Para olvidarme Que te amé Si tú eres mi vida ¡Vamos! Mujer bonita Dame tu amor Dame tus besos Y tu calor Quiero verte por siempre amor Aquí en mi vida Mujer bonita Para nuestra hermosa Para nuestra hermosa Janet En el día de su matrimonio Mujer bonita Mujer bonita Quiero olvidarme Quiero olvidarme Que te amé Si tú eres mi vida Mujer bonita Dame tu amor Dame tus besos Y tu calor Quiero verte por siempre Quiero verte por siempre amor Aquí en mi vida Mujer bonita Mujer bonita Arriba en las palmas Mujer bonita Que suelmen Que suelmen Que suelmen ¡Las palmas! ¡Alegría! ¡Castigo! He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón le negaran sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no quiero olvidar A donde estoy muriendo Yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es toda Ya lloró su ausencia Extrañó su presencia Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? ¡A flor de cumbia! ¡Porque estás! Y las palmitas arriba, arriba ¡Qué lindas parejitas en piso! ¡Castigo! ¡Esa huetita! ¡Esa huetita! ¡Esa huetita! ¡Esa huetita! ¡Esa huetita! ¡Esa huetita! Solo engaños me diste tú ¡Esa huetita! ¡Esa huetita! Solo mentiras decías tú Que yo te amaba Y vivía para ti Que me querías No era verdad Y tú me amabas Solo para jugar Ay, qué triste vida Ay, qué triste vida Hoy solo me queda llorar Cantamos Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Hoy la mujer jamás Que un niño quiso jugar ¡Rupe! Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no quería A mí me tocó llorar No me tocó llorar Porque era quien no quería Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la voz se llamaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no quería A mí me tocó llorar Piendeslacosa.com ¡Fuerte un abrazo con todos ustedes! Gracias como siempre a la gente linda de las redes sociales Piendeslacosa.com ¡Gracias!